La jefa les lleva sorpresa a los homosos Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla Pues la jefa les acaba de llevar una sorpresa Que si mal no recuerdo, no sé si es de Salvo o del Patito No recuerdo cómo se llama esa marca Pero es algo sobre los excusados Es un aromatizante o limpiador, cualquiera de las dos Que le tienen que poner como un atomizador Que pasa, deja la pastillita pegada O simplemente le pone la pastillita excusada Y ya, se lava, se limpia y huele bien Debido a que ahora sí, por culpa de los famosos Que unos tienen problemitas intomacales Otros pues la jefa tienen accidentes Y así podemos continuar, pues sufren esto Yo la verdad siento que a veces la cara de los famosos Está cambiando o tiene diferentes puntos de vista al respecto Porque no se puede entender cómo cada uno de ellos Pues contiene esta situación Cómo llevan poco a poco estos medios Pero tenemos que tomar en cuenta cómo la situación va aumentando Y se escucha todo lo que está pasando Diciendo las cosas Y son cosas super equis lo que suceden en ciertos puntos Y me da bien harta risa que todos fueron a calar Ese experimento o esa situación muy muy predecible Donde vemos cada uno de estos momentos Evidentemente podemos saber qué va a pasar, qué va a suceder O qué va a acontecer No obstante, seguiremos viendo cómo continúa Cómo sigue y cómo se expanden cada una de estas situaciones Ahora bien, ustedes díganme en los comentarios ¿Qué opinan? Recuerden suscribirse, compartir y darle like Que nos seguiremos viendo en próximos videos Para más contenido al respecto Y no olviden de suscribirse Ahora sí nos veremos Chao, chao